Sí, la verdad que el día viernes habíamos declarado emergencia en el Banco de Sangre porque nuestro stock estaba muy limitado para cubrir la demanda de la población ya que nosotros enviamos hemocomponentes a todos los municipios, Villamontes y Acuiba y sobre todo a Bermejo, por la epidemia en la que se encuentra. El día sábado hemos hecho una colecta donde nos ha ido regularmente y esperemos de que invitamos a la población de que pueda acercarse al Banco de Sangre a hacer donaciones. El día de mañana tenemos una colecta en un instituto, esperemos que también nos vaya bien y sobre todo recomendar a la población que su comportamiento en estas fiestas sea muy discreto en el hecho de no cometer excesos para no tener accidentes y necesitar sangre y estar corretando en el último momento. Entonces, esa es nuestra preocupación. Por el momento estamos bien, tenemos hemocomponentes con un stock mínimo y obviamente en la medida que eso vaya saliendo, esperemos la asistencia y la participación de la gente. A Bermejo hasta la fecha hemos enviado cerca de 80 hemocomponentes y bueno, esperemos también que la epidemia se haya desinflado un poco y el requerimiento vaya disminuyendo, ¿no? Entonces, en lo que pase el carnaval vamos a tener un informe muy detallado de todo el requerimiento, de toda la demanda y de todo lo que hemos podido cumplir nosotros como Banco de Sangre. Gracias. 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 Gracias.